Esta raza es el Yorkshire Terrier. Yo la conocí hace más de nueve años en las exposiciones caninas, que yo me acercaba, me encantaban y la verdad es que me fascinó verlos moviéndose en pista, el pelo, las caritas, la elegancia de la raza fue lo que me cautivó. Es una raza muy activa, son muy cariñosos, la verdad es que son muy juguetones, son muy, muy besucones, cualquiera que ya se acerque les está haciendo cariñitos, brincan para darles besitos y la verdad que no son nada uraños, son muy tranquilos. Bueno, el estándar de la raza nos maneja un límite que es 3 kilos 200, entonces realmente en el Yorkshire Terrier no se habla de tamaño, sino que no es ceda el peso. Vamos a procurar buscar ejemplares lo más apegado al estándar para poder considerarlos como para reproducción. En este caso en el Yorkshire Terrier debemos de cuidar que tengan una correcta estructura, una correcta espalda, un buen frente, un buen posterior, lo que es su caja torástica debe ser fuerte, la correcta inserción de orejas, la caña nasal que se acorta, ojos almendrados. Todo eso nos va a ir buscando las cualidades correctas que sean lo más apegado al estándar para poder seguir con la reproducción responsable de esta raza. Yo la verdad es que siempre procuro el alimento Royal Canin, desde las perras gestantes hasta superadultos, realmente ese buen alimento nos va a procurar realmente que es algo muy completo, ya no necesitan algo más. Digo, sí, sí como premios igual se les da, bueno en mi caso me encanta darles zanahorias, pero por ejemplo ellos comen realmente dependiendo del ejemplar, a las perras gestantes se les tiene la mayor parte del día el alimento, a su alcance a los cachorros igual también la mayor parte, pero a los adultos ya solamente les doy mañana y noche, solamente dos veces al día. Pues la verdad es que es un perro un poco quisquilloso para comer, entonces digo realmente el alimento Royal siempre no ha funcionado, nunca he tenido, he oído mucho que la gente se queja de que no comen, de que hora que les doy y todo eso, yo nunca he tenido problemas con el alimento, entonces por ese lado digo la verdad es que ellos, no me preocupo, ellos siempre están comiendo, realmente el alimento Royal me ha funcionado porque sé que trae todo lo necesario y yo me olvido realmente de estar adicionando.